Muy buenas a todos, aquí es otra vez en Insurgency y estamos jugando por primera vez en este mod de no hay respawn, táctico, modo táctico Y estoy probándolo así sin grabar, estoy grabando ahora y me están saliendo las cosas bastante bien y digo, pues voy a grabar un poco Me acaban de matar, ahora mismo, y vamos a ver que tal sale la cosa, siempre tengo el botón de grabar Me mata a 4, creo que voy 4-3 Y mirad, es de noche y tengo que utilizar la visión nocturna, digo, oye, pues voy a grabar un poco de esto así, aunque esté la partida empezada Aunque no sé si es mejor con visión nocturna o sin visión nocturna, porque yo veo peor con visión nocturna, la verdad Vale, tengo un sitio que está en A, que es como un... una pequeña colina, que ves perfectamente el objetivo Y bueno, si capturas bandera hay respawn Desde aquí, desde aquí puedes ver todo Y de aquí me hice... las 4 bajas Si es que, se ve mejor sin esto Vale, hay una bengala Tengo un compañero ahí al lado, vamos a ver si... Cuidado Vale, vamos a... conquistar Charlie Digo Charlie, Alpha Cuidado, tiros Tú cubres por ahí Y yo cubro por aquí O no Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Vale, he conquistado Estoy conquistado Vale, conquistada Mi equipo ahora puede respawnear Los que quieran, vamos Eso es Está casi todo el equipo fuera Vale Vale, están conquistando Alpha Y no sé si irá Me he ido porque no me quiero jugar Pero bueno, vamos a volver No veo nada Estará tumbado, seguro Lo más seguro Hemos perdido Bueno, voy 5 ronda Mejor, mejor de la ronda El mejor de la ronda Chabuk, chabuk Geldim la Geldim la Pósito de siempre Héroe de guerra Un logro Vale Vale, te cubro, te cubro ¡Pósito de la ronda! ¡Estamos en problemas! ¡Llamos a Charlie! ¡Llamos a Charlie! ¡Llamos a Charlie! ¡Venga! Creo que se ha caído eh Veo algo por ahí, no me sale No, no ha caído ¡Llamos a Charlie! ¡Llamos a Charlie! ¡Llamos a Charlie! ¡Llamos a Charlie! Hay que conquistar Alpha Porque si no, no vamos a poder reaparecer Vale, muerto Muerto, muerto ¡Llamos a Charlie! ¡Llamos a Charlie! Vale No, le he dado la roca, no tengo tiro ¡Muy bien! ¡Llamos a Charlie! No sé dónde está, pero vamos a perder Si no conquistamos Alpha No sé dónde está, pero vamos a perder ¿Llamos a Alpha? ¿Estoy solo o qué? Me la conquista Alpha ¡kiempe,kick, alma! ¡Empefte Alpha! ¡Terminete! Vale, puede salir ya el equipo ¡Puede salir! Me he sacrificado por el equipo, eh De una forma ... Eh, voy primero, 6-4, me he matado ya a 2, perdido, bueno, espero que os haya gustado, y adiós, primero, la primera partida que juego y primero, en este modo.